Se ha la partida con la velocidad extreme de TV Cable y sale disparado, otra realidad a tomar la delantera. La persigue distinguido a dos cuerpos y medio, enseguida por fuera está preferido. A su lado Taquito Boom, en el último lugar Curly a ocho cuerpos, faltando 750 para la meta. Otra realidad mantiene un cuerpo de ventaja sobre el favorito distinguido. En el tercer lugar viene Taquito Boom a seis cuerpos, enseguida por fuera preferido. En el último lugar Curly a ocho, faltando 550 para la meta, otra realidad mantiene dos cuerpos de ventaja. Distinguido viene en el segundo lugar, tercero preferido a seis cuerpos. Luego está Taquito Boom en el último lugar Curly, girando la última curva con otra realidad delante, mantiene dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar viene distinguido, faltando para la meta 250, otra realidad con dos cuerpos. En el segundo lugar distinguido, 180 finales, otra realidad, dos cuerpos de ventaja. Distinguido en el segundo lugar, último cien, se defendió, otra realidad, mantiene dos cuerpos y medio de ventaja. Segundo distinguido, otra realidad con Kixi. Primera, segundo lugar para distinguido, luego remata Taquito Boom, enseguida preferido Curly y así llegaron.